Quiero saludarles en el nombre del Señor, saludar al hermano Orbey, saludar al hermano Elkin, al hermano Fernando, saludar a cada uno de los pastores, por allí veo al hermano Alfonso, sus familias, si alguno está por ahí y no lo he visto, quiero extender también su saludo, un saludo para los compañeros de ministerio, quiero también saludar a los hermanos del grupo Mocara y saludar el grupo de alabanza, todos los amigos que nos visitan, es una bendición ver la iglesia así llena y ver tantas personas que han venido a compartir las bendiciones del Señor, a experimentar el toque del Señor, saludo también todos los niños, los niños en el nombre del Señor, gloria a Dios, bueno como dice el hermano Orbey, tuve un tiempo para trabajar con el cuerpo administrativo de la iglesia en el distrito y bueno en este tiempo estamos dedicados al trabajo local, a la familia y a visitar algunos sitios en el ministerio de la predicación de la palabra del Señor y le agradezco a Dios que me permita estar aquí esta tarde para traer el mensaje del Señor a todos ustedes el capítulo número 18 vamos a leer algunos versículos, leamos del verso 1 hasta el verso número 4 dice habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas el que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, Judas pues tomando una compañía de soldados y algo así de los principales sacerdotes y de los fariseos fue allí con linternas y antorchas y con armas lea conmigo el versículo número 4 y hasta el 6 dice pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir se adelantó y les dijo ¿a quién buscáis? le respondieron a Jesús Nazareno, Jesús les dijo yo soy y estaba también con ellos Judas el que le entregaba cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra el versículo 4 dice pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir se adelantó yo quisiera predicar sobre el tema cuando la gloria de Dios se adelanta amén vamos a orar Señor Jesús invocamos tu nombre santo pedimos que nos hable Señor háblanos Padre mío tu palabra corra y sea glorificada Señor tu palabra Padre maravilloso llegue al corazón de alguien aleluya tu palabra es verdad Señor y en guardarla hay grande galardón muchas gracias Señor si Dios mío la unción fresca de tu espíritu Padre celestial te ruego la inspiración la revelación al exponer tu palabra Padre Santo oh Dios mío tú sabes que yo soy una vasija insuficiente Señor maravilloso Dios envía tu palabra en el nombre de Jesús amén digamos gloria a Dios tome en asiento tenga la bondad el preámbulo de la muerte del Señor la situación antes de la crucifixión estaba observando como el enemigo logra penetrar el grupo de apóstoles y logra engañar a uno llamado Judas y este pasaje que acabamos de leer nos muestra precisamente que Judas comandaba un ejército dice el versículo 2 también Judas conocía y también Judas el que le entregaba conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos Judas pues tomando una compañía de soldados y algo así de los principales sacerdotes y de los fariseos se fue allí con linternas, con antorchas y con armas y a manera de introducción decir que una compañía de soldados habían compañías de tres mil, de dos mil, de mil, de seiscientos una compañía de soldados fue la que tomó Judas para tomar preso al Señor y dice que no solamente había una compañía de soldados sino que también estaban los alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos la guardia del templo y dice que tenían linternas antorchas y armas eso es el ejército más poderoso que el enemigo haya podido reunir un apóstol una compañía de soldados la guardia del templo la orden romana la orden de los fariseos y de los escribas y dice la Biblia que cuando llegaron al lugar donde Jesús estaba orando entonces Jesús se adelantó a mí me tocó ese versículo esa palabra adelantarse porque el que se adelanta no tiene miedo el que huye es el que tiene miedo el que tiene temor amén los animales huyen de sus depredadores los hombres huyen de sus enemigos nosotros nosotros huimos del peligro el que huye es el que tiene miedo pero el versículo que acabamos de leer dice que Jesús se adelantó se adelantó el antiguo testamento registra un muchacho que se adelanta que viene un gigante pero él se adelanta a la línea de batalla y dice tú vienes contra mí con espada con lanza y con jabalina pero yo vengo contra ti esa es la razón por la cual se adelanta dice pero yo me adelanto pero yo voy hacia la línea de batalla porque vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y dice el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado él te entregará en mis manos aquí vemos al Señor Jesús adelantándose y cuando él se adelanta se adelanta a hablar a decir y dice a quien buscáis y dicen todos esos hombres por ahí unos 600 cuánta asistencia puede haber aquí hoy más o menos 400, 500 500 eran más y eran enemigos tenían linternas tenían antorchas tenían armas tenían una misión y él no le corre a nadie porque Dios no le corre a nadie no hay nadie que haya hecho correr a Dios nadie ni nada él es varón de guerra digamos gloria a Dios y dice que se adelantó y le digo a quien buscáis ellos dijeron a Jesús llamado el Cristo y él dice yo soy yo soy y cuando dijo yo soy el texto dice todos retrocedieron y cayeron a tierra todos no quedó uno de pie todos retrocedieron gloria a Dios gloria a Dios todos retrocedieron y cayeron a tierra todos ni uno de pie se fueron los escudos al suelo las armas al suelo las antorchas al suelo se fue Judas al suelo se fue la compañía al suelo los alguaciles de los sumos sacerdotes se fueron al suelo y todo porque todo porque el creador del universo habló todo porque él dijo una palabra clave y poderosa la palabra con que el Señor le derriba ejércitos del enemigo todo el tiempo es yo soy recuerdan que yo soy fue el que acabó con todo Egipto recuerdan que yo soy fue el que puso a Egipto de rodillas recuerdan que yo soy fue el que mandó plagas recuerdan que yo soy fue el que abrió el mar recuerdan que yo soy fue el que mandó manar el cielo recuerdan que yo soy fue el que los sostuvo cuarenta años en el desierto yo soy Y cuando dice yo soy todos caen Yo he dicho una cosa en las predicaciones Siempre lo diré, lo repetiré 50 mil veces Que todo lo que el enemigo hace en años En años El Señor se lo desbarata en un momentico En un momentico Hay jóvenes, adolescentes En los cuales el enemigo ha trabajado años Y la mamá está orando y el papá está orando Y preocupados Y cuando menos piensan llegan a un culto Muchas veces sin invitarlo Pero van llegando por ahí desparchados Y llegan al culto y se hacen por ahí en algún lugar Y de un momento a otro llega la gloria de Dios Y los toca Y se les desbarató todo lo que el enemigo Ha trabajado en años Porque el más grande ejército Del enemigo Dios lo puede derribar en un segundo Dale ese aplauso mejor al Señor Así es Amén hermanos Y la Biblia dice que nosotros no somos de los Que retroceden Para perdición Diga yo no soy de los que retroceden Eso dice la Biblia No somos de los que retroceden para perdición Sino de los que tienen fe Cuantos tienen fe Dice para preservación Del alma Allá la gloria de Dios se adelantó Y cayeron los enemigos al piso Cuando la gloria de Dios se adelanta El enemigo tiene que retroceder Cuando la gloria de Dios se adelanta Los enemigos tienen que quedar dispersos Cuando la gloria de Dios se adelanta El enemigo cae a tierra Porque ahí no solamente cayó Judas Sino que también cayó el diablo Y todos los demonios Porque delante de ellos iba El diablo y los enemigos del Señor Y cayeron todos a tierra Hay otro pasaje en la Biblia Que quisiera que revisáramos Es el capítulo número 10 Del libro de los hechos de los apóstoles Gloria a Dios Estamos hablando sobre el tema Cuando la gloria de Dios se adelanta El capítulo número 10 Nos habla de ese segundo pentecostés En la casa de Cornelio Gloria a Dios El derramamiento del Espíritu Santo Sobre el pueblo gentil El capítulo número 10 De el libro de los hechos De los apóstoles Y vamos a leer desde el versículo 40 Dice a este levantó Dios al tercer día E hizo que se manifestase No a todo el pueblo Sino a los testigos Que Dios había ordenado de antemano A nosotros que comimos y bebimos con él Después de que resucitó de los muertos Y nos mandó que predicásemos al pueblo Y testificásemos Que él es Que él es el que Dios ha puesto Por juez de vivos y muertos Mire lo que dice el 43 De este dan testimonio Todos los profetas Que cuantos Que todos los que en él creyeran Recibirán perdón de pecados Por su nombre Dice mientras aún hablaba Mientras aún hablaba Pedro Estas palabras Que dice El Espíritu Santo cayó Sobre todos los que oían el discurso Sabe que yo estaba observando Ese capítulo 10 Y prácticamente Pedro Estaba haciendo la introducción Del mensaje Es más Pedro no quería ni predicar Pedro Cuando llegó a la casa de Cornelio Les dijo El saludo que les digo es Ustedes saben cuán abominable es Que un varón judío se siente O se acerque a un gentil Imaginen que saludo Que le digan a uno No pues yo estoy aquí Pero es que Que cosa tan maluca Tener que venir a ti Aquí a tu casa Que cosa tan aburridora Estar sentado a tu lado Pedro llegó con esas palabras Pero a mí me enseñó Dios Que no hiciera sesión de personas Y si Dios no hace No le muestra a él una visión Pedro ni van Porque el Señor le puso una visión Para que fuera Y no se rehusara Y se consiguió unos amigos Unos amigos que estaban Dispuestos a no hacer nada En favor de esa gente Estaban luchando para no Bautizarlo Decía no los vas a bautizar Pedro Ni les vaya a predicar El evangelio El evangelio no es pasajente Pero cuando él está Haciendo la introducción De su mensaje Cuando estaba empezando A hablar Dijo un versículo Digo de este Dan testimonio De Cristo Todos los profetas Que todos los que En él creyeran Recibirán perdón De pecados Por su nombre Nosotros Hemos recibido Perdón de pecados Por su nombre Cuanto han recibido Perdón de pecados Cuanto realmente Saben y sienten Que la deuda Que teníamos Ya fue cancelada Y dice que cuando Oyeron esas palabras La gloria de Dios Se adelantó Se adelantó La gloria de Dios Y dice Y el Espíritu Santo Cayó Sobre todos Los que oyen El discurso Sabe que el Espíritu Santo Cae sobre los que Escuchan el discurso Porque hay gente Que viene al culto Pero no oye Están ahí sentados Pero no escuchan Pero que bueno Que esta tarde Mi Dios Me permitiera ver Que su gloria Se adelanta En este culto Hermanos Se adelantó La gloria De Dios Y dice la Biblia Que el Espíritu Santo Cayó sobre todos Los que oyen El discurso Y dice que Los fieles De la circuncisión O sea los judíos Se quedaron Atónitos Se quedaron Perplejos Se quedaron Aterrados Asustados Decía Pero miren Estos están Hablando En lenguas Estos han recibido El Espíritu Santo También como Nosotros Y el apóstol Pedro dice Acaso hay alguno Que pueda impedir Para que no sean Bautizados Estos Que han recibido El Espíritu Santo También Como nosotros ¿Sabe por qué? Porque había gente Que lo impedía Porque había gente Que estaba diciendo Para ellos No es el bautismo En el nombre De Jesús Y lo estaban Impidiendo Pero se adelanta La gloria de Dios Y cuando la gloria De Dios Se adelanta hermano Todo hombre Tiene que cerrar La boca Sea quien sea Tiene que cerrar La boca Y cerraron La boca Y la Biblia dice Que el apóstol Pedro los bautizó En el nombre De Jesucristo De Nazaret Hermanos Nosotros necesitamos Que cuando prediquemos La palabra El Espíritu Santo Se adelante Alabanzas Al Señor Yo estaba Mirando ahorita Cuando empezaba El culto Que Nando Estaba aquí Cantando Y glorificando Al Señor Y yo vi Como el Espíritu Santo Se estaba adelantando Se estaba adelantando Eso quiere decir Que Dios Nos va a bendecir Grandemente Y había un ambiente Celestial aquí Aleluya Y entonces Dice que el Espíritu Santo Es que el Espíritu Santo No es No es mecánico Él es impredecible No viene de forma Predecible Sino de repente Alabanzas al Señor Él es el que decide Cuando llena Alabanzas al nombre De Jesucristo Aquí no podemos decir Vamos a programar Para que el Espíritu Santo Se derrame No, el Espíritu Santo No lo programa Nadie El Espíritu Santo Cae cuando quiere Se manifiesta Cuando quiere Aleluya Ahí Inclusive el apóstol Ni siquiera está predicando Del Espíritu Santo Está diciendo Está hablando Del perdón Está diciendo Que todos los que En él creyeran Recibirán perdón De pecados Y cuando está diciendo Esas palabras La gente que estaba Ahí ni siquiera Habían oído Si el Espíritu Santo Caía o se manifestaba De alguna manera Y cuando estaban así Un poder cayó Sobre ellos Y es el poder Del Espíritu Santo Aleluya Alabanzas al Señor Alguien puede decir Gloria a Dios Hermanos Alguien puede gritar Gloria a Dios Hermanos Porque cuando La gloria de Dios Se adelanta Rompe barreras La gloria de Dios Se adelanta Cuando la gloria de Dios Cayó sobre los discípulos Sucedieron cosas Muy grandes Vea Por ejemplo Se escucharon Grandes mensajes Puras cosas grandes Grandes mensajes El apóstol Predicó Un mensaje Tan poderoso Que se arrepintieron Tres mil personas Gloria a Dios Hermanos Tres mil personas Aceptaron a Cristo Grandes mensajes Grandes milagros Grandes milagros Cuando la gloria de Dios Se adelanta Hay grandes milagros El apóstol dijo Yo no tengo Plata ni oro Pero lo que tengo Que doy En el nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate y anda Grandes milagros Grandes milagros Cuando la gloria de Dios Se adelanta Grandes conversiones Aún los sacerdotes Obedecían la fe Hombres y mujeres Se convertían Cuando la gloria de Dios Se adelanta También hay grandes Oposiciones Porque se levantaron Los opositores Por el derramamiento De la gloria de Dios Pero usted no se Incomode Por los grandes Opositores Tranquilo De los opositores Se encarga Dios Alabanzas al Señor Alabanzas al nombre Del Señor Cuando la gloria De Dios Se adelanta Hermanos Se derriban Los muros Vean Se derribó El muro Entre judíos Y gentiles Este capítulo 10 Dice eso Se derribó Ese muro Esa pared De separación Se derribó Alabanzas al Señor Y lo derribó Dios Dios tumbó Abajo Y de ambos Pueblos Hizo uno Gloria a Dios Gloria a Dios Derribó La pared Que había El muro Entre judíos Y samaritanos Gloria a Dios Esos que ni se hablaban Ahora se hablan Usted tiene un hermano Al que no le habla Cuidadito Que el Señor De pronto viene Ahora Es mejor Que vaya ahorita Y lo salude Primero Y le dé un abrazo Y dígame Perdóneme Que yo he sido Muy niño Yo paso por el auto Y te saludo Pero ya no volverá A pasar hermano Choque la mano Dios lo bendiga O coja el celular Y dígale A la persona Yo no te vi en el culto Pero quiero decirte Que te amo En el Señor Si porque cuando la gloria Sienten en un lugar Sienten en un lugar Para los ricos Y los más pobres Lo sientan En un lugar Que se llama El Seol Que pesar ¿Cierto? Que los pobres Para donde No yo voy Para el Seol Hermano Y allá Quien te alabará Poder en el Señor No el Señor Derribó Esa pared Entre pobres Y ricos El Señor Derribó La pared Con su gloria Entre sabios Y no sabios Entre esclavos Y libres La Biblia Habla Un hermoso libro Es el libro De Filemón Que habla De la historia Entre un amo Y un esclavo Porque ese esclavo Que antes no servía Ahora es muy útil En la obra del Señor Dios está derribando Muros Dios está rompiendo Cadenas Dios está haciendo Grandes cosas Y lo hace A través de la gloria De Dios Que se adelanta Alabanzas al Señor Hay un hombre Que está sentado En el peor lugar En el lugar donde Donde ya no hay Más donde ir A las afueras De la ciudad Había un lugar Llamado Betesda Que significa Casa de Misericordia Y él estaba Ahí sentado Y llevaba Muchos años Esperando El movimiento Del agua Porque había Un estanque Donde Dios Enviaba De cuando En vez Un ángel A mover Las aguas Y el que Descendiera Primero Después del movimiento Del agua Dice la Biblia En el capítulo 5 De San Juan Que quedaba sano De cualquier enfermedad Que tuviera Y entonces Él estaba ahí Esperando el movimiento Del agua Él estaba ahí Sentado Esperando el movimiento Del agua Todo ahí tirado En el suelo Todo el tiempo ahí Mirando al estanque Y mire al estanque Todo el tiempo Mirando Y un día Pasó alguien Por ahí Y le dijo Quiere ser sano Porque es que Cuando la gloria De Dios Se adelanta Ahí no hay Tanto rodeo Cierto No hay tanto Protocolo No le dijo Quiere ser sano Y él Ni siquiera Se percata De quien es El que le está Preguntando Ni siquiera Se percata De la gran Pregunta Porque ni siquiera La responde Él ni siquiera Dijo Si Anhelo No señor No dijo eso El señor Le dijo Oye Tú quieres ser sano Digo No tengo Quien me meta En el estanque Y en tanto Que yo voy Otro Desciende Antes Que yo En otras Palabras Él recordó Sus esfuerzos Él vio El movimiento Del agua Y se quedó Calladito Y ahí viene El paralítico Rodando 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 Ya va a llegar Y ahí mismo Pasa un ciego A toda carrera Pum Cayó Y salió Y salió viendo Y entonces El paralítico Vio que el ciego Salió viendo Y dijo Me ganó El ciego Y después Dijo Me ganó El cojo Me ganó El mudo Y cuando Y cuando Jesús Le dice Eso Le dice Quiere Ser sano No es que Yo no tengo Quien me meta En el estanque Hay mucha gente Aquí que han caído De primeros Porque los han tirado Los han metido En el estanque Pero yo No tengo Quien Está hablando De un momento De la vida Donde ya uno No tiene A quien Cierto Donde uno Tiene a papá No tiene a mamá No tiene a los amigos No tiene al pastor No tiene a los líderes De la iglesia No tengo Quien Pero si aquí Hay alguien Que está diciendo No tengo Quien Puede haber Alguien Que tiene El agua Hasta el cuello Y está solo Yo quiero decirle Que hay uno Que dijo Yo no te dejaré Ni te desampararé Aleluya 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 Y él estaba Sin quien Lo metiera En el estanque No tengo Quien En otras palabras Todos se fueron Porque llega el momento Que todos se van Pero hay uno Que permanece Para siempre A mí me fue Mi mamá Ya murió Se fue Mi papá Ya murió Se han muerto Mis hermanos Ya murieron Todos se mueren De lo mismo En mi casa Todo el mundo Muere cáncer Menos yo Ahí me morí De cáncer Hermanos Él dijo Yo no tengo Quien me meta En el estanque Pero sabe Que pasó Cuando él dijo Eso La gloria De Dios Se adelantó Y se adelantó De tal manera Que le dijo Levántate Toma tu lecho Y vete A tu casa Y el que estaba Tirado Se levantó Y tomó Su lecho Y se fue A su casa Yo quiero decirle A alguien Que está Desesperado Lo que necesitas Es que la gloria De Dios Se adelante Sobre ti A ver Levante la mano Derecha A uno que necesite Que la gloria De Dios Se le adelante Esta tarde Aleluya Voy a leer Otro pasaje Ya para terminar En el segundo Libro de Reyes Cuantos trajeron La Biblia Al culto Usted si anda Con la Biblia Usted lleva La Biblia En la universidad Permítame Esa pequeñita Esta es la Vea Llévese Aunque sea Una de estas Que es Porque me avergüenzo El evangelio No, no, no Esta es la más cómoda Esta cabe en el bolsillo En el bolso La puede llevar A todas partes No A ver Levanten la mano Los niños Que no tienen Biblia A ver Los niños Que no tienen Biblia Levanten la mano Tarea para los papás Para la próxima Quincena Compren la Biblia A los niños Pero no le haya Comprado una Biblia A esas grandototas Compren una de estas Vea Ahí me ha tocado Ver niños Con unas Biblias En el culto Unas Biblias Que paran En el libro De la vida Y son así Recargaditos Los niños Andando con Una Biblia Tan grande No, no Compren una Pequeñita Bien bonita Segundo libro De los reyes Capítulo 7 Vamos a leer Ahí Amén Gloria a Dios Hermanos Aquí está El Señor Con nosotros Aquí está Nuestro Dios Alabanzas Al nombre Del Señor Amén Gloria Al nombre De Jesús Vamos a leer Desde el versículo Número 3 7 3 Dice Escucha esto Tan bonito Dice Había la entrada De la puerta Cuatro Hombres Leprosos Los cuales Dijeron El uno Al otro Para que Nos Estamos aquí Hasta que Muramos Si tratamos De entrar En la ciudad Por el hambre Que hay en la ciudad Moriremos En ella Y si nos Quedamos Aquí También Moriremos Vamos Pues ahora Y pasemos Al campamento De los Sirios Si ellos Nos dieren La vida Viviremos Y si no Y si nos Dieren La muerte Moriremos Se levantaron Pues al anochecer Para ir al Campamento De los Sirios Y llegando A la entrada Del campamento De los Sirios No había Allí Nadie Dejen hasta ahí Hasta ahí No lean más Hay hermanos Que se vienen Al culto A leer la Biblia No Venga A escuchar Y a leer La Biblia Cuando el Predicador Les dice Que lean Es que hay hermanos Que vienen Para el culto Todo el Asentadotes Todo el culto Leyendo la Biblia Y el pastor Predicando Y él leyendo La Biblia Y en la Canola Lee Este pasaje Que acabamos De leer Oye A mí me gusta Hermano A mí me gusta Mucho Predicar Aquí en esta Iglesia De verdad Es que aquí La gente Presta una Atención Tan buena Que a mí Me estorba Esto Porque Yo soy Parecido A lo De Mocara A mí Los púlpitos No me Gustan Todos Me Tapan Claro Que estos Son más Chiquitos Que yo Siempre Hay uno Más Pequeño Yo los Vi Uy Que Moral Bueno Sigamos Aquí En la Palabra Y Es que Yo siento Aquí Al Espíritu Santo Hace Rato Señor Me Está Dando Libertad Aquí Amén Hermanos Y Dice Que Era La Guerra Entre Los Sirios Y Samaria Y Esas Guerras Era El Que Más Aguantara A Los Que Estaban Encerrados Comiendo Gastando De Las Provisiones O A Los Que Estaban Afuera Comiéndose De Las Provisiones Que Le Mandaban Sus Reyes Y Y Y Hay Esos Sitios Esos Ellos Rodeaban Las Ciudades Las Sitiaban Y Hay Hay veces Duraban Hasta Uno Y Dos Años Y Más Entonces Dice Que En ese Trabajo Estar Encerrados Y El Ejército Afuera Se Había Acabado Las Provisiones En Samaria Si Usted lee el Pasaje Todo El Capítulo 7 Se Dar Cuenta Que Se Comían El Estiércol De Las Palomas Y Se Comían Una Cabeza De Una Mula Valía Lo Mismo Que Valía Una Casa Y La Carestía Era Horrible Todo Era Muy Costoso Entonces Había Hambre Tanta Hambre Había Que Una Mujer Se Le Murió El Hijo Y Ahí Estaba La Otra Con Con Ella Y Le Dijo Bueno Hagamos Una Cosa Comámonos Tu Le Hace Bien La Palabra Y Dice Que Se Comieron Uno Y Dijo Mañana Nos Comemos El Suyo Imagínese Hijo A la Barbecue Ay No Eso Se Oye Feo Y Pero El Hambre Era Así Se Comían Hasta Los Hijo Y Dice La Biblia Dice La Biblia Que En La mitad O Sea En La Puerta De Samaria Habían Cuatro Leprosos Eran Cuatro Tres Cuatro Vámonos Cuatro Habían Cuatro Si Eran Cuatro Cuatro Leprosos Y Los Cuatro Leprosos Dijeron Ve Hagamos Una Cosa Aquí Nos Vamos A morir De Hambre Si Entramos A la Ciudad También Nos Morimos De Hambre Pero Si Vamos A Los Sirios Que Sabemos Que Encontremos Comida Que Sabemos Que Encontremos Provisiones Y Digo Pero Es Que Los Sirios Son Los Enemigos Es Que Los Sirios Antes Están Buscando Para Matarnos Y Y Bien Leproso En Bien Nos Vean Nos Matan Y Digo Pero Hagamos Algo Hagamos Algo Entonces Nos Vamos A Quedar Aquí Y Morirnos De Hambre Aquí No Venga Vamos A ver Que Podemos Hacer Y De Uno A Uno Se Fueron Convenciendo Y Arrancaron Los Cuatro Leprosos Como Irían Los Cuatro Lepros Por Ese Desierto Caminando Así Uy Hermano Es Que Yo No Es Que Yo No De Caminar Tanto Hermano Y Ahí Iban Los Cuatro Leprosos Y Dice Que Cuando Llegaron Allá Ellos Empezaron A Inspeccionar El Terreno Y Se Es 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 Y Miraron Las Tiendas De Los Sirios Todas Bien Puestas Y Empezaron A Mirar Hay Caballos Amarrados Hay Burros Llenos De Comida Y Entonces Llega Uno De Ellos Y Se Mete A Una Tienda Y Ahí Están Detrás Los Otros Que Hay 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 De Todo Si Señor Hay De Todo Que Hay Hay Hamburguesas De McDonald's Hay De Todo Hay Comida Que Rico Comida Coge Pues Me Coge La Y Metieron La Mano Y Sacaron La Comida Coma 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 Y Ay Que Comida Tan Rica Hace Tiempo No Comía Esto Y Hágale Coma Y Dios Quiere Un Vestido Un Vestido Si Para Quitame Estos Arapos Se Puso Un Vestido Y Se Pusieron Vestidos Y Comieron Y Dijo Que Más Hay 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 Plata Quiere Plata Uy Si Hermano Yo Quiero Plata Platica Plata Que Más Quiere Que Más Hay Oro Y Sacaron Oro Y Sacaron Plata Y Comieron Y Vestidos Y Luego Dice Que Más Hay No Saque Más Y Salieron Los Cuatro Leprosos Llenos De Provisiones Y Se Fueron Y Lo Escondieron Y Luego Dice Volvamos Otra Vez Y Se Volvieron A La Otra Tienda Y Que Hay Aquí Hay Comida No No Pero Que Más Hay Hay Plata Hay Oro Hay Vestidos Hay De Todo Hay Armas Tenga Trágalas Y Se Fueron Y La Escondieron Y Cuando La La Llevaron A Esconder Se Dijo El Uno Al Otro Oye Le Dijo Una Cosa Que No Hay Sirios Aquí Que No Hay Sirios Están Escondidos Y Uno De Dijo Sirios Cállese Cállese Nos Van A Matar Cállese Sirios No No Habían Sirios Todos Se Habían Ido Y Uno De Ellos Dijo Sabe Una Cosa Que Día Es Hoy Hoy Es Día De Buena Nueva Y Nosotros Callamos Hoy Hay Día De Bendición Y Por Qué Por Lo Que Yo Les Prohibí Que Siguieran Leyendo Lea Continúe La Lectura Dice El Versículo Número Cinco Se Levantaron Pues Al Anochecer Para Ir Al Campamento De Los Sirios Y Llegando A La Entrada Del Campamento De Los Sirios No Había Allí Nadie Verso Seis Porque Jehová Había Hecho Que Que El Campamento De Los Sirios Se Oye Se Estruendo De Carros Ruido De Caballos Y Estrépito De Gran Ejército Y Se Dijeron Unos A Otros He Aquí El Rey De Israel Ha Tomado A Sueldo Contra Nosotros A Los Reyes De Los Eteos A Los Reyes De Los Egipcios Para Que Vengan Contra Nosotros Y Se Levantaron Y Huyeron A Anochecer Abandonando Sus Tiendas Sus Caballos Sus Asnos Y El Campamento Como Estaba Y Habían Huido Para Salvar Sus Vidas Cuando Llegaron A Entraron En Una Tienda Y Comieron Y Bebieron Y Tomaron De Allí Plata Y Oro Y Vestidos Y Fueron Y Lo Escondieron Y Vuelto Entraron En Otra Tienda Y De Allí También Tomaron Y Fueron Y Lo Escondieron Y Luego Se Dijeron El Uno Al Otro No Estamos Haciendo Bien Hoy Es Día De Buena Nueva Y Nosotros Callamos Y Si Esperamos Hasta El Amanecer Nos Alcanzará Nuestra Maldad Vamos Pues Ahora Y Entremos Y Demos La Nueva En Casa Del Rey Que Fue Lo Que Sucedió Tranquilo Que Ya Va a Terminar Ya Ya Va a Terminar Solo Cinco Minutitos Más Que Fue Lo Que Sucedió Lo Que Quiero Decirles Con Todo Mi Corazón La Gloria De Dios Se Adelantó Vea En el Momento Que Los Lepros Dijeron Venga Nando Yo soy Más Leproso Pero Él me Va a Ayudar Aquí Él y Yo Somos Ahí Hermanos Ahí van Los Cuatro Y Empezaron A Caminar Así Ay Ay Vea Y Cuando Ellos Empezaron A Caminar Así Ya Vuelvete Para Allá Está Muy Bien Vestidito Cuando Ellos Dieron El Primer Paso Dice La Biblia Que Jehová Hizo Que En el Campamento De Los Sirios Se Escuchara Estruendo De Carros Usted Sabe Que Era Un Estruendo De Carros Vea La Película De Troya Para Que Vea Si Yo También La Vi Estruendo De Carros Era Que Hacían Temblar El Desierto Hermano Y Se Levantaba Una Polvorera En El Desierto Y Entonces Cuando Ellos Dieron El Primer Paso Pum Débiles Pasos Débiles Pasos Pum Y Eran Cuatro Y Pum El Suelo De Los Sirios Temblaba Y Se Levantaron Los Sirios Viene Un Gran Ejército No Escuchan Los Carros Y Se Oían Los Carros Pero Que Se Hubieran Visto Cuál Eran Los Carros Eran Cuatro Leprosos Cuatro Leprosos Pero Si Oyeron Los Carros Allá Y Dijo Uy No El Rey De Israel Le Pagó Sueldo A Los Otros Reyes De Los Eteos Y Los Egipcios Y Nos Van 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 Papi Y Hermano Sabe Que Yo Lo Único Que Voy Hacer Aquí Es Correr Y Dice Que Todos Salieron Abandonándolo Todo Por ahí Hay un Versículo Que Dice Y Comeréis Las Grosuras De Las Naciones Y Con Su Gloria Seréis Sublimes Alabanzas del Señor Alabanzas Al Nombre del Señor Yo Percibo Que La Gloria De Dios Esta Tarde Se Va Adelantar Aleluya 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 Ruido De Carros Ruido De Carros Y Luego Dice Estrépito De Gran Ejército Tembló El Campamento De Los Sirios Y Los Sirios Dijeron No Aquí Lo Único Que Hacer Es Correr Y Nadie Se Percató De Guardar Nada Todos Corriendo Y Corriendo Y Corriendo Y Eran Cuatro Leprocitos Caminando Así Uy No Que Tontería Ir Allá Pero Venga Vamos Así Tú Has Dado Unos Débiles Pasos Pero Gracias A Dios Que Han Sido Pasos Hacia Adelante Alabanzas Al Nombre Del Señor Y Cuando Alguien Da Un Pequeño Pasito Adelante Dios Se Le Pasa Con Su Gloria Hermano Yo considero Un Milagro Yo considero Un Milagro Comprar Ese Lugar De Allí Enseguida Eso Es Un Milagro Eso Es Un Milagro Muy Grande Al Alabanza Al Señor Y Yo creo Que La Gloria Dios Se Adelantó Organizar Todo Allá Hay Un Misionero Que Está Llorando En Un Avión Y Diciendo Señor Yo no Voy a Ser Capaz Yo no Sé Ni Por qué Estoy Aquí Mi Corazón Es Débil Señor Y tú Sabes Que Yo no Sé Tantas Cosas Y Me Puso El De Él Y Cuando Estaba Así Llorando Ahí Recostado Sobre Su Silla El Espíritu Santo Le Dijo Mijo Váyase Tranquilo Que Yo Ya Lo Estoy Esperando Allá Cuando La Gloria De Dios Se Adelanta Aleluya Aleluya Vean Hermanos Sabe Que Los Leprosos Llegaron Allá Y Cuando Llegaron Cuando La Gloria De Dios Adelanta Deja Oro Deja Plata Deja Comida Deja Vestido Y Se Cumple Lo Que La Biblia Dice Busque Primero El Reino De Dios Y Su Justicia Y Lo De Dios Lo Añade Porque Hay Gente Que Está Luchando Más Por Las Migajas Alguien Está Luchando Más Por Las Añadiduras Que Por El Rey Del Universo Pero Cuando Usted Que Cree Que Porque Estoy Yo Tan Bien Vestido Hoy Y Hace Unos Años Yo Era Un Roquero De Pelo Largo Que Andaba De Acá Para Allá Viviendo De Cualquier Manera Porque Un día En Un culto Estaba Predicando El Hermano Orbein Y Yo Creo Que Esta Camisa Yo Sé Que No Es La Misma Pero Tenía Una Igualita Estaba Predicando El Hermano Hermano Orbein Era El Segundo Culto Donde Yo Lo Digo Para Gloria De Dios El Segundo Culto Que Yo Iba Y Entonces Yo Vi El Que Predicó En El Otro Culto Que Me Gusto Mucho Hablo Muy Bonito Y Entonces Cuando Dijeron Vamos A Escuchar La Palabra de Dios Aquí Está El Pastor Orbein Hermida Y Entonces Yo Mire A Todos Y Yo Dije Va ¿Sabes Que Dije Yo Ja Que Va A Predicar Ese Mono Si Así Dije Y El Hermano Orbein Pasó Al Altar Y Se Arremangó La Camisa Se Sabó Los Botones Y Se Arremangó La Camisa Y Se Paró En El Púlpito Y Dijo El Diablo Vino Al Culto Y Yo Pará Con El Pelo Hasta Por Aquí Y Yo Yo Miré A Todo Mundo Yo Miraba A Todos Los Hermanos Y La Gente Estaba Feliz En El Culto Y Yo Dije Si Es Verdad El Único Diablo Que Aquí Soy Yo Y A Mi Se Me Hacía Que Me Miraba Así De Ojo Diablo Vino Al Culto Si Vino El Culto Pero Y Él Habló Sobre La Obra Del Enemigo Como Obra En Los Jóvenes Las Personas Y Cuando Estaba Terminando El Mensaje El Hermano Orbey Dijo Satanás Yo Sé Que Tú Tienes Muchos Cautivos Y Yo Dije Yo Yo Sé Que Tú Tienes Muchos En La Droga Yo Sé Que Tú Tienes Mucho En Esto Y Dijo Satanás Es Un Espíritu Que Cautiva Que Mata Pero Él Dijo Unas Palabras Dijo Pero Hasta Esta Noche Porque Los Que Entraron Cautivos Por Esa Puerta Van A Salir Libres Cuando Él Dijo Van A Salir Grito Como Grita Van A Salir Libres Y Cuando Él Grito Eso La Gloria Dios Se Adelanto Y Yo Estaba Ya Sentado Y Yo Sentí Una Cosa N T T T T T T T T Y el Espíritu Santo cayó Sobre todos los que oyen el discurso Tu ejército va a caer Porque la gloria de Dios se va a adelantar Reciba al Espíritu Santo esta tarde Aquí está el poder de Dios Yo creo que Dios va a desbaratar ejércitos del enemigo esta tarde aquí Venga los adolescentes conviértase en a Cristo esta tarde Aquí está la gloria de Dios adelantándose Yo quiero dedicarle este mensaje a una mamá desesperada Que ya no sabe que hacer Yo quiero decirle la gloria de Dios se te va a adelantar ¿Quieres ser sana? ¿Quieres que tu hijo viva? ¿Quieres vivir en victoria? ¿Quieres sentir a Dios? Esta tarde levántate Vence, triunfa Una persona arruinada Esta noche puede, esta tarde puede haber una persona arruinada Su negocio se quebró Lo echaron del empleo Tiene si no problemas económicos por toda parte Yo quiero decirle La gloria de Dios deja tras sí oro La gloria de Dios deja tras sí plata Deja comida, deja victoria Y deja una noticia que contar Hoy es día de Buena Nueva Iglesia de Belén y sus alrededores Hoy es día de Buena Nueva Nuestro Dios está vivo Vivo, vivo Él está aquí llenando con su Espíritu Santo Recíbalo Si está enfermo sea sano en el nombre del Señor Si está cautivo sea libre A ver todos denle un aplauso El más grande de la confraternidad Aleluya Aleluya, 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 aleluya Muy pronto, muy pronto La gloria de Dios se va a adelantar Y los muertos en Cristo resucitarán primero Y esto mortal se vestirá de inmortalidad Y esto corruptible se vestirá de incorrupción Y sonará la trompeta Dios de mi vida Eres Dios De los cielos y de los cielos De los cielos y de los cielos